Casi casi Y lo cuadraron Atención En sus puestos En cualquier momento la largada Arranca Largada mala para Falcon Runner Tiene problemas si queda en el último lugar Aunque cerca Por la parte central Lynch Se ha venido a la delantera Por la parte exterior se le coloca al costado También viene a la pelea por dentro El ejemplar de Greg Chano Luego está avanzando Enseguida viene corriendo El ejemplar en Malibu King Quedándose en los últimos puestos Mr. Coconaut Mientras que en el último lugar aparece Falcon Runner Del primer al último puesto Hay aproximadamente unos 14 cuerpos Lynch domina Que ataca Bambini Bambini por fuera Lo domina Lynch Que corre en el segundo lugar En el tercero de Greg Chano Cuando está girando la última curva E ingresa ya A la recta final Con Bambini Dominando la prueba Insisto Lynch Lynch vuelve a la pelea Por la parte interior de la cancha Mientras tanto Forrestrake Corre en la tercera posición Hacia el cuarto Puede seguir avanzando Falcon Runner En plena recta final Bambini Domina la prueba Insisto Lynch Pero se mantiene Bambini En la punta Hace los últimos esfuerzos Lynch por fuera Adelante el caballo Bambini Va a ganar Bambini Ganó Bambini número 7 Segundo Lynch Para el tercero Forrestrake En el cuarto Mr. Coconut Para el quinto Falcon Runner En el sexto Malibu King En el séptimo De Greg Chano Correron 7 De Greg Chano 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 De Greg Chano